Vamos ahora a crear una nueva capa vacía En la que vamos a utilizar el pincel blanco o negro para marcar las zonas de luz o de sombra Pero lo vamos a hacer de forma muy tenue, por lo tanto la opacidad la vamos a dejar muy baja Y en blanco le voy a decir que esta parte es de luz Y en negro que esta parte es de sombras Si os dais cuenta es de una forma muy tenue ¿Veis? Muy poquito, se nota muy poco Pero lo justo para hacer nuestro efecto Y ahora en la siguiente vamos a hacer un pantallazo, como si dijésemos, de todas las capas visibles que tenemos aquí En nuestro panel de capas Para hacer eso, control, al, mayúsculas, E Y aquí tendríamos el pantallazo con todas nuestras imágenes, todas nuestras capas visibles Vamos a aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano Y vamos a darle bastante Por ejemplo, pues Un 50 50% Le damos ok Y en modo de fusión le vamos a poner luz suave Así le da un toque más de ensoñación Lo podemos dejar así O aquí incluso podríamos indicarle a añadir una máscara Para decirle que zonas queremos que Voy a hacerlo de una manera que se note bastante Que zonas queremos que le aplique Este filtro Y donde no En este caso vamos a dejarlo tal y como está ¡Gracias! Gracias.